desde luego sería la modalidad que practicaría siempre si tuviera un poquito más de peces en mis zonas habituales de pesca lo que pasa es que si el spinning supone un reto es el de capturar los peces con algo artificial en la pescamos que añadimos más handicaps la complejidad del lance lo que nos afecta el viento todo eso hace que sea más complicado pero a la vez también es lo que me atrae de este tipo de pesca obviamente seguramente es la peor modalidad para ir buscando peces con lo cual creo que lo más inteligente es llevar equipos de spinning localizar los peces y una vez localizados y a lanzarles la mosca creo que el delta del ebro tiene muchas opciones en la pesca mosca muchas posibilidades distintas más aún si pescamos desde embarcación desde llampugas servió las bacoretas melvas incluso atunes y pescáramos con equipos muy potentes es por ello que me traigo una caña además más nueva y ojalá la estrene aquí bueno pues el último día que estoy aquí prácticamente condiciones sin casi nada de viento más planchado o sea que condiciones súper buenas para ver los peces en superficie intentar sobre todo la mosca tengo la caña por aquí arriba para estrenarla aún no lo he usado de esta o sea que condiciones perfectas para intentar a ver si tenemos suerte vemos algo en superficie o si a violas también podían caer a moscas y con moscas hundidas que puede bajar hundidos etcétera etcétera o sea que qué pena tío era venga va estaba arriba que era como el espectro no es no es no es palometón y bueno parece al menos yo digo este sabe que a sondeo le digo vamos a ver si vamos a ver si no es palometón y bueno parece al menos suerte no vamos a ver si me voy a ser bien pero si es que me voy a decir me voy a hacer su vez tú ya Primer pez de hoy, vamos a por más serviolas, a otro sitio de serviolas, que éste no es. Subidme alguna, que las quiero en superficie. Pues no lo saco. ¿Ves que se está yendo detrás al fondo? Veamos que a bajar. Espera, que hacemos un doblete. Ah, pues sí, mira. Tengo que poner un gico o algo, espera. Mira el otro cómo corre. Vale, para intentar. O triplete, rápido, rápido. Voy, voy, voy. Si están aquí van a picar. Esta está bien, eh. Ya está. Vale, venga, ya. Vale, venga. Espera. Ya está, es súper más grande. Vamos, triplete. Vamos a soltarlo así, eh. Empezamos bien la mañana. Por el agua. Venga. Vamos allá. Al agua. Venga. Vámonos por más. Mira. Ahora sí. Ah, este salvió. Buah, buah. Doblete, venga. Vamos. Mira cuántas, tío. Sí. Pero he subido un montón. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Que hago un doblete, que hago un doblete. Que hago un doblete. Mira cuántas, mira cuántas. Hostia, qué barbaridad. Mira, 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 mira. Hostia. Adri, está en pamosca, eh. Sí. Aquí, aquí está en pamosca, tío. Mira, mira, mira. Andá, y pote, 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 pote. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Tranquila, para aquí. Uh, merda. Aterto. Mira, repullada y todo, eh. Qué difícil esa musca siempre. Mira, 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 mira. Superfícil y todo. Reguílo. Mira, 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 mira. Bajo, pote, pote, pote. Venía, 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 venía. Venía, 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 venía. Oh, mira, mira. Mira, mira, abajo. Me saltan la cola y todo. Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Se vio la fly. Se vio la mosca. No la hay, no la hay. Mírala, cómo se ha caído. Estaba probando con un popper y nada, le he metido una, una closers, que es una mosca hundida. Y nada, enseguida ha picado, justo debajo del barco. Se ve todo el banco. Bueno, todo, algunas al menos, debajo del barco. Ha salido como un disparo por la mosca. Estoy estrenando la caña, eh. Estoy estrenando la caña ahí. Cuídala. No se ve. No se veía. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se veía. Ahí está. Ahí está. ser violita on the fly ser violita mosca estrenando caña que divertido y además creo que será fácil pillar más porque con las que hay una closers un poquito plomada servió la preciosa bueno al agua solo pesca mosca ya hoy solo pesca mosca ya vamos a hacer vertical jigging la mosca te la he hecho por aquí a ver si sube alguna más a ver si sube alguna más o te pica esta misma vez que pique que pique se encuentra la mosca aquí bueno me la subís o no tío hace una hora que estoy aquí oh me pica vamos mosca jigging eh mosca jigging ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡A mosca, a mosca! ¡No es gorda esta tú! ¡Mira esta, mira esta! ¡A mosca, tío! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Veinte kilos por lo menos! Llevamos aquí ya media hora en combate Llevamos... ¡Hey Javi! ¿Qué te está pasando? Yo llevo veinte minutos con ella Llevo media hora con ella Javi lleva veinte minutos ¡Vamos! 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 El abu wizard ¡Cuidado de ****! ¡Vamos! 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 Son guapas, ¿eh? Sí. Tío, que podíamos pillarles a mosca, ¿eh? Podíamos pillar una mosca, tío. ¿Quieres una mosca? ¿Es una melva? ¿Es melva? ¡Qué guapa! ¡Vacoreta, melva, tú robada! ¿Es una melva la tuya? La mía es muy tocha, tío. No sé si la voy a sacar así. ¡Pedazo melva, tío! Muy buena, tío. Preciosa, ¿eh? ¡Qué guapa! Cuando quieras la sueltas. Un torpedo, mira. Ahí está. ¡Qué espectáculo! ¡Buena! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Uh! Agáfala a la fly, tú. Ponle... ¿Le doy a mosca o no? Ya lo doy a mosca. Yo creo que sí, ¿no? Que nos tenemos que acercar un poco, ¿eh? Sí, sí. Porque digo que sea, porque es famosa. Sí, sí, pero la traes, coño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me estábua? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Increíble! ¡Madre mía, tío! Tienes tanta comida, tío. ¡Vamos! 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 ¡Que venga por yo! ¡Que venga por yo! ¡Vamos! ¡On the fly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Vamos! Yo lo tengo un pelín más lejos. ¡Mira qué banco de sardinas! ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Let's go! Sí, es una más pasada. ¡Let's go! ¡Yes! ¡A mosca tú! ¡A mosca! ¡A mosca! Estamos estrenando bien la cañita, me parece. Sí. Mira, mira. Es muy guapa. Muy buen tamaño. ¡Vamos ahí! Otra vacoleta por aquí, eh. ¡Sí, va! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vacoleta mosca! ¡Vacoleta mosca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡La primera vacoleta que sale con mosca! ¡Uah! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué brutalidad! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos otra! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar la mosca! ¡Perfecto! ¡Y al agua! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí salta un atún! ¡Sí! ¡Otro! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay el haraná! ¡Ahí está bien! ¡Ya, pero ahí hay más! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vale! Por la izquierda ¡Aquí hay mierda, aquí hay mierda! ¡Aquí hay mierda! ¡Aquí hay mierda! ¡Oh! A ver los prismáticos ¡Dale, dale! el cofe no me lo creo a mi no hay cerca un dejame pasar ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Te he soltado! ¡Aaah! ¡He subido en joder! ¡Aaah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Guay! Se está liando, ¿eh? Bueno, muchas aviotas, al menos. ¡Uh! ¡Quita miel! ¡Enfrente de mí! ¡Enfrente de mí! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Aaah! Sí, hay que meter un buen nato. ¡Aaah! 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 Hay que haber apretado mucho. Hay que esperar. Hay que esperar. Aquí a la izquierda, mira fuerte. Deje, que sea, traer. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! No la aguas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No lo revientas. No, ya lleva, está bien. A ver, porras. ¡Vamos! 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 Joder, como están comiendo. Ya venía algo detrás. Y un pedazo de bajureta. ¡Hijo de la fruta! ¡Eh! ¡Doblete! ¡Doblete de túnidos! Es que sangre, tú. Con S.P.M. Toma, corta. ¡Casi sin lanzar! ¡Casi sin lanzar! ¡Casi sin lanzar! ¡Qué picada! ¡Qué liada! ¡Vale, M.M.M.M.G.M.M.M.M.M! ¡Vale la caña! ¡Uh! ¡M.M.M.M! ¡Vale la caña! ¡Rápido! ¡Rápidito Jorge! ¡Rápido! ¡ ¡Uaaaa! ¡Vamos! ¡Solo caña el agua! ¡Vamos! ¡Ha salido volando el ship! todos clavados la melva que melva más guapa melvita guapisimo al agua pero no estáis clavados he sido el último es la mía gorda llego, llego, llego vamos toca el agua y pican toca el agua y pican no la veo no la veo aún el de tu equipo se me cruzan se la he ido la olla lo siento yo voy por allí ven aquí, ven aquí, Jorge a ver se ha liado los tres liados ahora el aspersor el aspersor muy bien, tío muy guapa, tío muy guapa, tío vaya escándalo de pajareras vamos al agua genial, vaya día ahí estaba bastante liado de hecho sigue creo claro, sé que aún hay algo están atacando sí, sí dejaron un segundo más entre el dos y el uno Oh, ahora sí Oh, se soltó No, tío ¿Qué pasa? No mucra A ver, Sam, te corrijo un poco ahora ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a bosca! ¡Vamos a bosca! La tengo súper cerca ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Van para la mía! ¡Van para la mía todas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Estoy viendo mis hilos que pasan y van hacia la mía Al estilo cerviola ¡Hostia! ¡Está cao aquí! Es melva, ¿eh? O sea, otra especie nueva hoy a mosca Es una melva Mira, qué bonita ¡Qué bonita, tío! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ojo! ¡Melva mosca! ¡Mélvita mosca! ¡Aaah! ¡Qué bonita! Otra especie que pillamos hoy A mosca aquí en el Delta ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Estamos todos colados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que si me la hacía esta allí delante! ¡Mira, mira, mira! ¡Uaaaaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Suelto, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va como un torpedo! Un pequeño streamer ¡Súper brillante! ¡Les está encantando hoy! ¡Sí, están aquí! Pequeño streamer ¡Súper brillante! ¡Está funcionando perfecto! Creo que ya hemos llegado Un suelo del 6 o así O del 4 ¡Está funcionando perfecto para estos peces! Tenemos las pájoles tan cerca Que les puedo lanzar A mosca ¡Sin lanzar! O sea, hago un lante Y ya estoy dentro O sea, que ¡guau! ¡Súper divertido! ¡Súper divertido! ¡Vamos a por más! ¡Aaah! ¡Estoy disfrutando como un niño pequeño! ¡Vaya bichos a mosca! ¡Vaya bichos a mosca! ¿Le han dado popper, por favor? ¡Sí, eh! ¡Qué buena! ¡ weresmoda! ¡Es muy bien! ¡Focada esta brillante! ¡In Tuesday! ¡Gracias! Bueno, esta vez no lo he roto ni un cristal, al menos. Pero nada, me despido ya aquí del Delta, o sea, estamos ya marchando, ya tengo el vuelo en unas horas, o sea que ya me queda poquito por aquí. Nada, experiencia brutal otra vez, muchísimos peces, nada que ver con menor cabecera, la ventana ya un poco por el viento. Y nada, tengo aquí a Adri conduciendo, no sé cómo se ve el plano, pero bueno, espero que bien. Y nada, agradecerle un montón, que me facilite tanto el hecho de estar aquí, con el barco, etcétera, etcétera. Obviamente sin todo esto sería imposible grabar estos vídeos, o sea que si os apetece hacer lo mismo, pues contactad con Green Flake y ya os informo de todo. No me preguntéis a mí, porque luego me preguntáis a mí precios y tal, y yo no lo sé. A mí, a mí, enviádmelo todo a mí. Es toda cosa suya. Así que nada, espero que los vídeos o vídeos no sé cuántos habréis sacado ni nada, ahí han quedado más o menos entretenidos. Creo que lo que hay fuera de cámaras es incluso mejor, pero no puedo estar 24 horas con la GoPro. Como mínimo sería más divertido, pero bueno, la pesca es lo que cuenta en este canal, así que esto es lo que habéis visto de lo que ha sido la pesca. No hemos ido tanto a por peces grandes como la otra vez, que sí que fuimos más a por bacoretas y atunes, pero aún así salió un atún. Yo clavé varios, o incluso que es el último día que estoy aquí y he tenido una picada, uno que no he podido clavar. O sea que se ha ido muy bien y además los peces a mosca, que para mí es ya algo totalmente fuera de lo normal. Y igual, primera bacoreta que saco a mosca, primera melva, además las serviolas. O sea, para mí, brutal, brutal, brutal. Espero que tú lo habéis pasado bien, tío, esta semana. He disfrutado muchísimo, siempre es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, lo mismo digo. O sea que nada, pasáis por sus redes sociales y nos vemos cuando vuelva por aquí en invierno. Adentro un poco, hombre, estoy aquí haciendo cosas. Y haremos más cosas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo acordáis de darle me gusta, compartidlo en vuestras redes, suscribiros en el canal, suscribiros en el canal de Adri, que lo tenéis también por aquí o por algún lado. Nada más, yo me despido, hasta la próxima. Hasta luego, Adri. Hasta luego equipo. Hasta luego.